Che, escuchame, ¿qué onda el fin de...? Buenísimo. ¿Viste que ahora podés tener flow por días? Bueno, me lo saqué por tres como para cortar un poco. El primero estuvo a fun, se me pasó volando. Después el segundo, bastante salvaje. Conocí unos parques temáticos increíbles. Y el tercer día metí algo de deporte como para cambiar un toque. Sacate unos días de flow. Ahora con Flow Flex podés mirar todo lo que te gusta pagando por los días que lo usás. Actívalo por 3, 7, 15 o 30 días desde 400 pesos. Descargá la app de Flow y recorré los mejores contenidos.